Oye, pues acá eso duele como la mierda, ¿no? Seguido, seguido, pero... Duele más que dura... ¡Picharrón! Uy, sus barras. 5 ganadores, ¿no? ¿Van probado? ¿Van probado que es un gusano? ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Un gusano cae? ¡Atrón! ¡Dónde está Maliria! ¡Maliria! 57, 3, 12, 3. 57, 3, 12, 3.